En el capítulo anterior de Pokémon Rojo Fuego, nuestro héroe fue a hacer las compras como todo un macho pecho peludo, pero oye no me acuerdo que en el capítulo anterior hayas hecho eso, en serio cuando lo hiciste. No te importa men. Luego de hacer las compras se marchó del centro comercial de Ciudad Azulona y se fue así a su próximo destino que no nos interesa saber. También fue al gimnasio de Ciudad Azulona, y obtuvo su cuarta medalla después de vencer a todas las feministas del lugar. Luego de obtener su cuarta medalla y joder a las feministas se marchó del gimnasio de Ciudad Azulona y se fue al centro Pokémon de la misma ciudad, y ahí fue donde se quedó. Bueno es hora de ir a la siguiente ciudad para conseguir mi próxima medalla. Hoy presentamos, Pánico en Pueblo Lavanda. Bueno vámonos de aquí. Oye hay un puto Pokémon cerrando el camino. No. Re. De cabrón. Mierda, no se quiere mover. Creo que tendremos que ir por otro camino, Flash. Si así es, Junquera. Si quieres correr al Pokémon del camino, tienes que ir a Pueblo Lavanda, allí vive el señor Fuji, él te dará algo que te ayudará a despertar a ese Pokémon. Oh gracias por la ayuda señora. Ya oíste Junquera, vamos a Pueblo Lavanda. Pasando por acá creo que se llegaba allí. Mierda, ahora tenemos que pasar por este túnel largo. Si si, pero deja de quejarte. Dices eso Junquera porque tú no tienes que caminar. Bueno no es mi culpa que tenga el privilegio de ser un sensual Pokémon psíquico que puede evitar y tú seas un insignificante humano. Bueno como sea, pasemos por aquí así ningún pendejo nos ve y nos obliga de debilitar a sus Pokémon débiles. Y ahora pasemos por aquí. Bien llegamos a Pueblo Lavanda. Esa. Música. Que ganas de suicidarme, que tal si vamos por unas cuerdas para ahorcarnos. Mejor busquemos al señor Fuji y salgamos de aquí lo más antes posible. Si buena idea, preguntémosle a este tipo. Oye conoces a un tal señor Fuji? Si vive en la casa que está justo debajo de nosotros. Muchas gracias buen hombre. Casa de voluntarios de Pueblo Lavanda, aquí debe ser. Se dice que el diablo se esconde por este pueblo, y anda en busca de los mejores entrenadores para retarlos a un combate, y si pierden se los lleva al infierno. Que miedo, espero no encontrármelo. Oye sabes donde está el señor Fuji? No, el salió hace rato, no sabemos a donde ha ido. Que bonito es abrazar a los Pokémon. Mierda niño creí que me ibas a decir algo útil. El señor Fuji fue a la torre Pokémon, creo que lo secuestraron a unos tipos de negro. O por fin alguien que me dice algo útil. Vamos Junquera. Pero creo que aquí no es la torre Pokémon. Odio esos horribles Rocket, la pobre madre de Piugón, intentó escapar del equipo Rocket pero no lo consiguió, la asesinaron. Que malditos, yo también los odio. Pobrecito, está muy triste. Bueno ahora sí, vamos hacia la torre. Dicen que dentro de la torre Pokémon hay un tipo sin piernas que secuestra gente. Niña estúpida no intentes asustarme. Soy exorcista, hay espíritus muy revoltosos en esta torre. ¿Espíritus? ¿Qué, no me digas que tienes miedo Crash? Miedo, jaja no como voy a tener miedo. Hola gay que bueno verte, lamento mucho haber matado a tu Raticate, espero me perdones. Pendejo me llamo Gaby, y que dices no mataste a mi Raticate, solo lo deje con el profesor Wack. Entonces que haces aquí, y por qué lo dejaste si tienes un espacio libre en el equipo. Porque era muy débil, y para esta altura de mi viaje necesito Pokémon más fuertes, además si hubieses matado a alguno de mis Pokémon yo ya te hubiera matado así hace rato. Ah ok, ya me quedo más tranquilo, no me quisiera ver como un asesino serial, ya que hoy no comice real. A pesar de que hace mucho tiempo desde la última vez que te vi todavía sigues siendo un pendejo, pero espero que esta vez te logre ganar, ya que me da vergüenza perder tantas veces con alguien tan patético como tú. Que no te dé vergüenza perder contra mi ya que estás perdiendo contra el entrenador más papichulo de la región. Lo ves, como no me va a dar vergüenza perder contra ti si te la pasas diciendo estupideces. Parece que no pudo soportar el estilo Neutron XDXE. Ay cállate, encima ese meme está pasado de moda. Oh estupendo Charf, ya venciste a su pilloto sin ayuda, has mejorado bastante. Ajá ajá, pero con mi guiarados no tendrá oportunidad. ¿Qué pendejo? ¿Por qué me dijiste el Pokémon que vas a sacar antes de hacerlo? Ahora lo voy a cambiar, por eso es que nunca me logras ganar. Regresa Charf, y Snow sale en su lugar. Ja ja ja, con esa mariposa marica no me podrás ganar. Eso ya lo veremos mamón. Parece que tu mariposa garca quedó intimidada por mi guiarados. Snow envenena a ese guiarados. Bien, aunque tu guiarados le gane a mi Boder Free al final se debilitará de todos modos. Qué hijo de puta, guiarados dale una paliza a ese Boder Free de mierda. Ni bien hecho guiarados. Mierda Boder Free regresa. Blitz sale al ataque. Ese pajarito de mierda no podrá contra mi dragón. No es un dragón pendejo. Blitz utiliza ataque de ala. Guiarados, tú dale una paliza a ese pajarraco. Mierda, pero tenías que pegarle más fuerte. Blitz, tú utiliza ataque de ala otra vez. Guiarados, dale una paliza otra vez. Ahora el veneno se encargará de lo que falta. No, mi guiarados. Ja ja ja, sí que bien. Ahora sacaré a mi Graulick. Entonces yo sacaré a un Pokémon que tenga ventaja contra tu Graulick. Hiciste un buen trabajo, Blitz regresa. Adelante, Kame. Ay, qué mierda. Debo dejar de decirle el Pokémon que voy a sacar antes de hacerlo. Si deberías dejar de hacer eso. Kame usa chorro de agua. Mierda, Kame, debiste hacerlo con más fuerza. Graulick usa brazas. Ja, eres muy estúpido si crees que eso le iba a hacer mucho daño. Kame acaba con Graulick. Bien hecho, Kame. Mierda, no puede ser que se me haya debilitado otro Pokémon. Bueno, ahora voy a cambiar de Pokémon, porque sé que intentará sacar un tipo planta. Entonces, ¿qué vas a sacar? No es asunto suyo. Muy bien, Kame, ven aquí. Ahora sal tú, Char. Aivisor, yo te elijo. Ja, creo que esta vez yo tengo la ventaja. Char usa brazas. Aivisor, tú usa otras navajas. Mierda, Char, has quedado muy exhausto. Ja, al parecer no tenías tanta ventaja. Solo porque mi Graulick estaba muy cansado si no te hubiese ganado un cerrazo. Aivisor utiliza látigo Cepa. Blitz, tú usa ataque de ala. No, 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 Aivisor regresa. Sí, y ya vencí otro Pokémon tuyo. Y también Char quiere aprender un nuevo movimiento. Muy bien, Char, ahora sabes que ripo. Bueno, ahora solo me queda Cadabra, y último Pokémon. Entonces yo sacaré a Kame, que lo vencerá enseguida. Kame, salora. Adelante Cadabra. Kame usa mordisco. No, Cadabra, no retrocedas. Ahora derrótalo con fiero rápido. No, Cadabra, Aivisor. Ja, ja, deja de gritar tanto. Sí, y al fin te vencí. Qué mierda, no puede ser que me hayas ganado otra vez. ¿Cómo va tu mierdera, Pokédex? Yo acabo de atrapar a un Cubón. Todavía no he encontrado al Marowak adulto. Pero no creo que quede en ninguno. Bueno, me voy a la mierda. Me queda mucho por hacer. Hasta luego, putito. Bueno, ahora que se fue, sigamos buscando al señor Fully. Ouch, estúpida pared. Me da mucho miedo subir al piso de arriba. Ya que dicen que hay una mano blanca que te ataca y te llena. Mierda, más allá. Dicen muchas cosas raras sobre esta torre. Mierda, hay mucha niebla aquí. Mira, hay algo ahí arriba. Ur. Ah. Uh, uh. Bra. ¿Se puede saber qué mierda le pasa a esta débil mental? Ah, ah. Oh. Uh, uh. Parece que no aprendió a hablar. O tal vez me está tirando una macumba. Ah, qué miedo. Char, derrótala lo más rápido posible. So. Eh. No sé qué dices, pero mientes. Ua, estoy salvada. ¿Qué carajos? Eh, bueno, agarro esto y me voy. Ahora que me molesta. Ah, es un ghastly. Char salora. Ah, ya. Char atacado. Ay, pero no tan fuerte, lo quería atrapar. Pero bueno, no importa, no lo necesito. Me pondré repelente para que no me jodan más. A ver, ¿qué mierda es esto? Ja, qué bien, un elixir. Vámonos por aquí. Uh, 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 uh. Vencérmelo tú a mí. Eh, ¿quién? ¿Qué? Oh mira, creo que ya aprendió a hablar. Bueno, sigamos buscando. Oh mira, me encontré una Super Valley. Y aquí un despertar. Ajá, sí, haré como que me interesa. Igual no lo decía para que te interesara, si no lo digo para que esto no se quede tan callado, ya que me da miedo este lugar. Ja, qué marica eres. Uy, si no me digas que este lugar no te da miedo. Pues no, realmente no. Ven, ven, sellé este lugar con magia blanca, aquí podrás recuperar a tus Pokémon. Oh qué bien, ahora están todos sanos de nuevo. Ah, y me robaré esto. Un amuleto, genial. Bueno, vámonos de aquí. Zombies. Tu abuela es un zombie. Mierda, se acabó el repelente. Espero que esa vieja no me vea. Una pepita pit, que mierda, esperaba algo mejor. Estos Ghastly's insoportables, mejor me pongo un repelente para que no me jodan. Este lugar es un tesoro de cosas. De cosas que jamás voy a usar pero al fin de cuenta es de cosas XE. Kiki, pelotuda. Alejémonos de esta loca lo más antes posible. Bueno, pero antes cambiaremos de lugar a Char y a Kame. Turururururu, espero que esa vieja no me vea, turururururu. Uf, buhara. Habla con palabras, por favor. Algo se ha caído. Sí, tu idiote. Espero que ya no aparezcan más viejas comportándose como retrasadas mentales. Qué bien me encontré un caramelo raro. Sí, mis favoritos. Largo de aquí, intrusor. Guau, un fantasma, qué mierda. Rápido, usa el escope, sí. Ese fantasma en realidad es el espíritu de la madre de Kubon. No importa, debemos derrotarla. Entonces Kame se encargará de ella. Fuera de aquí. No se preocupe, señora Marowat, que en cuanto la derrotemos nos iremos de aquí. Guau, ahora sufrirán las consecuencias. Oye, maldita, no le pegues con huesos a Kame. Kame, atácala de nuevo. ¿Qué mierda está haciendo? Capaz que está tirándonos una macumba. No sé, pero aprovechemos y ataquemosla de nuevo con chorro de agua. Vamos Kame, lanzale chorro de agua. Ah, ahora sufrirán. Dijiste que hoy íbamos a sufrir y no nos pasó nada. Toma esto. Y esto. No, pobre Kame. Ahí tienes tu sufrimiento, Motherfucker. No. Ahora si me enoje, Snow, manda a Smaerobacal más allá. Adiós, que le vaya bien. Ah. Sí, la vencimos. Bien hecho, Snow. Ese fantasma era el inquieto espíritu de la madre de Killbun. Ahora podrá descansar en paz. Qué bueno, ahora ya no asustará más a la gente que venga a la torre Pokémon. Acá murieron millonarios, está lleno de tumbas doradas. ¿Qué mierda haces acá? ¿Qué te importa, Lavo? Claro que sí me importa. Ay, ¿sabes qué? Voy a usar mi parpadeo mágico ya que me aburre perder el tiempo contigo. De todos modos, todos ustedes son bien débiles y siempre sacan a los mismos Pokémon. Ay, qué hijo de puta eres. Encima que casi nunca me sacas a luchar. Justo cuando lo haces decides usar tu parpadeo mágico. Deja de quejarte, y en otra ocasión los espectadores podrán apreciar tus maravillosos movimientos. ¿Qué? ¿Cómo mierda hiciste eso? Magia, magia Pokémon amigo. Voy a olvidar todo esto. Como quieras. Voy a hacer una cosa importante, ya vuelvo, no me extrañen. Ya volví. Así que este es el forro que se metió en nuestra guarida secreta y anda diciendo que le hacemos daño a los Pokémon. Sí, ese mismo soy yo, ¿algún problema con eso, putita? Ay, qué perro que eres. Sí, sí, lo que digas. Los Pokémon solo sirven para esclavizarlos y para ganar money, no te metas en nuestros asuntos. Bueno, ya me aburrí de quedarme quieto. No vas a salvar a nadie. Sí, voy a salvar al viejito ese de ahí, talado. ¿Qué? ¿Cómo mierda me ganaste? Ni siquiera pude sacar ningún Pokémon. Brujería amigo. No te saldrás con la tuya así como así. Claro que lo haré, pendejo. ¿Qué? ¿Has venido a salvarme? Pues sí. Gracias, pero estoy aquí por mi propia voluntad. Vine a calmar el espíritu de la madre de Kid Bon. Creo que ahora el espíritu de Marubau ya está tranquilo. Agradezco tu interés, acompáñame a mi casa, la casa Pokémon que está al pie de esta torre. Bueno vamos que este lugar me da escalofríos. Al fin llegué. Oh, ahí estás señor Fully. Crash, te va a costar mucho esfuerzo completar la Pokédex. Si no adoras a tus Pokémon te resultará difícil finalizarla, creo que esto te ayudará. Una Pokéflauta, gracias, me servirá para despertar al Pokémon dormido de Ciudad Azulana. Así es, con la Pokéflauta todos los Pokémon dormidos se despertarán al instante. Y bueno esto es todo, suerte con tu aventura. Así gracias, creo que ya es hora de que nos vayamos Junquera. Así, ya era hora. Y así fue como nuestros héroes lograron acabar con el mal que yacía en la torre Pokémon. Para más aventuras no te olvides de seguir viendo los próximos capítulos de Pokémon Rojo Fuego, esta historia continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!